A las 3 de la tarde, 15 minutos, actualizamos las noticias. En Bucaramanga ordenaron la detención del alcalde. Nixon Uribe tiene los detalles. Margarita, esta decisión fue tomada por el juzgado 12 administrativo oral del circuito de Bucaramanga, el cual ordena los tres días de arresto contra el alcalde Juan Carlos Cárdenas por el incumplimiento de un fallo de acción de tutela interpuesto en 2018 por unos 1.400 habitantes de una comunidad del norte de Bucaramanga, quienes exigen agua potable. El mandatario también deberá pagar alrededor de cuatro millones de pesos como amonestación.